Débora estaba... voy a contar las cosas que ocurrieron. Débora estaba perfectamente bien. ¿Usted tuvo acceso a la autopsia? No, tuve... hablé con fuentes que tuvieron acceso a eso. Así que voy a dar información de lo que consta hoy. Débora estaba perfectamente bien. Débora era una amante de la natación. Ah, sí. Y el domingo había nadado con su esposo, un día absolutamente normal. Y venía sufriendo dolores en la zona abdominal. Ella tenía antecedentes de una hernia yatal. Desde hacía unos años. Y mucha gente tiene. Mucha gente ya se había hecho, por lo tanto tenía experiencia en endoscopías. Ya se había hecho dos. Y como consecuencia de esto había pedido un turno para hacerse una endoscopía. En una institución, la nombro porque es información, en GEDIT, con el equipo del doctor Caro, el miércoles a las 5 de la tarde. Concurrió la Trinidad el lunes. Entonces el lunes la examinaron. Y como estaba con esa molestia le dijeron, mire, ¿por qué no la internamos? Hacemos una serie de estudios. Y ya que está aquí se hace la endoscopia, cosa que era absolutamente lo lógico y lo normal. Por eso canceló el turno del miércoles y se internó, estando sin ninguna urgencia. Por eso está ese WhatsApp que ella le pone a la gente del equipo donde dice, chicos no se asusten. Chicos no se asusten. Voy a hacer un WhatsApp, me voy a internar para hacer un chequeo. Porque le dicen, va a estar mejor preparada para hacer el estudio a las 5 de la tarde. En el ínter y en la mañana del martes le hacen una tomografía computada de abdomen, que en principio la familia no recibe ningún tipo de anomalía. A Débora la habían operado de la vesícula hace unos años y le hacen un estudio del hígado, una colangiografía. Y tampoco le informan a la familia de ninguna anomalía. Por lo tanto ella va con total tranquilidad a hacerse el estudio a las 5 de la tarde. Tanto es así que su esposo Enrique Sacco tenía una serie de reuniones. Me comentaba, estando la mamá, estaba la mamá y los dos hijos. Y los dos chicos, sí. Va perfectamente porque inclusive habían quedado pautos, que lo iba a ver a la noche y le iban a dar alta el día miércoles ya con el resultado de la endoscopía. La endoscopía comienza y a los 5 minutos la doctora Puente, el anestesista, observa que empieza a tener dificultades respiratorias. Se suspende en ese momento la endoscopía. ¿Hay algo que lo marca, doctor? Sí, sí, por supuesto. Ahí le están haciendo lo que se llama una saturometría de oxígeno. No, entonces, obviamente, el entero. Entonces se suspende la endoscopía, pero allí aparece una complicación brutal, instantánea, que es un neumotórax, y entra aire en el tórax y eso lleva a un neumotórax, a un neumomedestino, y entra aire por debajo de la piel y hace un enfisema subcutáneo. Y eso dificulta absolutamente la posibilidad de la reanimación, produce una falta de oxígeno en el cerebro que lleva al paro, un paro al cual no pudo salir. ¿Es infarto eso? No. ¿No? Fundamentalmente que es un paro de origen, se llama neurogénico, ¿no? Hubo también una dificultad cardíaca por el colapso. Así que fue una cosa brutal que efectivamente tuvo que ver con el pasaje de aire, porque cuando se hace la endoscopía, el endoscopio es un tubito plástico que es flexible, pero como el esófago es un cilindro que hay que dilatarlo, se da un poco de aire para ir dilatándolo para poder verlo. Es una camarita que introduce. La camarita, se ve la camarita y obviamente usted va dando un poco de aire, porque el esófago está cerrado, usted tiene que abrirlo y da un poquito, que se llama insuflación, un poco de aire para distenderlo. Aparece esta perforación del esófago y entonces el aire, claro, se escapa y aparece junto con esto una perforación del estómago. Pero lo fundamental fue el esófago que genera ese colapso brutal, esa entrada de aire brutal, es una motora que es bilateral, es otra cosa muy grave, y el enfisema subcutáneo termina siendo un elemento determinante para este final irreversible que fue instantáneo e hizo imposible cualquier tipo de organización. ¿Cómo reaccionaron? Mire, por supuesto fue un shock. Eran tres personas las que estaban criando. Estaba la mamá y los dos hijos. No, 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 dentro del... Del criorosicio obviamente estaba la anestesista, estaba el médico y siempre hay un colaborador, ¿cierto? Un enfermero. Así que efectivamente. Se trató de hacerlo y fue muy difícil la reanimación porque obviamente el enfisema es igual... Cuando usted tiene un paro originado por un problema de ese tipo, de origen cerebral, porque el cerebro se queda sin oxígeno y el centro nervioso que regula el corazón se para, usted no tiene forma de sacar.